Hola amigos del bonsai, mirad, este árbol tiene estas hojas que es un prunus pisardi y tiene estas hojas así con estas manchitas y esto es araña roja, entonces para saber si es esto le sacudís un poco las hojas encima de un folio en blanco y ahora una vez que lo tengáis quedan unos puntitos, esos puntitos los aplastáis, ¿veis? veis que quedan unas señalitas muy pequeñas, como un poco rojizas, pues esos son los ácaros de la araña roja